Hola chicas, bienvenidas al video del día de hoy. Les saluda Eli. Hoy estoy empezando a grabar aquí del carro de mi hija, ya que ella tuvo que venir a la tienda a comprar algunas cosas que le hacían falta, pero yo no quise bajarme. Estoy tratando de no salir mucho de casa por la situación. Pero hoy les voy a mostrar cómo es que yo estoy fortaleciendo mi sistema inmunológico, ya que sabemos que en esta época del año es muy importante estar bien reforzados para pelear cualquier virus que ande por ahí, ¿no? Pero antes de empezar con el video, quiero mencionarles de que cada una de ustedes, cada persona debe siempre consultar con su médico primero, antes de estar tomando cualquier suplemento, cualquier vitamina, consulten con su médico. Estas son solo algunas de las cosas que yo estoy consumiendo. Muchas cosas son como alimentos naturales, por supuesto, frutas y vegetales. Y aquí les voy a mostrar. Pues sí, lo primero que les voy a mostrar son estos productos que pueden usar para que su sistema inmunológico esté más fuerte. Algo que es buenísimo y rico en vitamina C son los picantes, los pimientos, como ustedes los conozcan. Estos son dulces. En especial se pueden poner ensaladas verdes. Están muy ricos y son muy ricos en vitamina C. Así es que estos se los recomiendo para que los utilicen. El kiwi es otro que tiene bastante vitamina C. También es muy rico el kiwi. Lo pueden comer a diario, incorporarlo en su dieta y esto también les va a ayudar con vitamina C. Otra cosa que a mí me fascinan son las guayabas. Y en esta época del año, en este tiempo, las pueden conseguir. Yo las consigo aquí en una frutería hispana. Son riquísimas. Me gusta hacerlas en licuado o comérmelas así frescas. Y son muy, muy buenas para la vitamina C. Otra cosa son los limones o las limas. Estos también, estos cítricos son ricos en vitamina C. También incorpórenlos en su comida. Agréguenselo a la comida. Una limonada cae muy, muy bien. Así es que hay que consumirlos y tomarlos. Las naranjas, por supuesto, sabemos que son muy buenas para fortalecer el sistema inmunológico. Lo que pasa en este tiempo es que han subido muchísimo de precio, como tres a cuatro veces más de lo que costaban. Así que ya son muy caritas para conseguirlas. Soy limón es una buena alternativa. También los arándalos, creo que le dicen en español, las blueberries, son muy buenas también. Y también tienen bastante antioxidantes. Así es que consumirlas también es una buena idea. El picante, la salsa picante. Esta sí pica. Es de jalapeño rojo con bastante ajo, cebolla y tomatillo que preparé. Pero este ayuda mucho para la vitamina C. Así es que si les gusta el picante como nosotros, pues perfecto. Las espinacas. Todo lo verde en realidad es bueno para vitamina C. Así es que puedes consumir espinacas en caldos o puedes hacer los licuados verdes. También muy buena. Aquí tenemos el repollo o el col, como le dicen a algunas personas, también es rico en vitamina C. Yo lo que hago es que hago mis licuados verdes con espinaca, apio, manzana verde y kale. Por supuesto, los suplementos de vitamina C son buenísimos. Yo tengo esta marca y también las que son de gomitas, que también se toman dos o tres. Creo que dicen las instrucciones diarias. Y también es algo que estoy consumiendo para fortalecer mi sistema inmunológico, así como la vitamina Zinc. Pero como les mencioné antes, consulten con su médico primero para saber qué es la cantidad y cuánto deben tomar. Nunca lo tomen sin haber ido al médico. Pero estas son algunas de las cosas que pueden hacer. Recuerden los licuados verdes buenísimos. Así es que consuman esto y estén preparadas para que su sistema esté mucho más fuerte. Gracias por ver este video. No olviden dejarme un like.